Bueno, no estaríamos aquí, todas nosotras y todos, los pocos que están, porque siempre falta que vengan más hombres a todo lo que convocamos las mujeres, pues no estaríamos aquí si no fuera por Monserroura, por su menopausia y por su determinación de plantarles cara al desconocimiento, al prejuicio, al desánimo. Una introducción histórica es necesaria, es necesaria, no voy a explicarles a ustedes síntomas, signos de la menopausia, porque es que pueden tenerlos todos o ninguno. Lo que tienen ustedes que convencerse es que es una etapa maravillosa de la vida de la mujer. Este es el principal mensaje que les quiero dar y que nosotros los médicos tenemos realmente mucho que hacer en esta etapa, muchísimo, ya lo verán. Gracias por ver el video.